Usted fue jefe del gabinete, como lo dijo, antes de ser director del Consejo Nacional de la Judicatura, y entiendo también tuvo algún tipo de relación o acercamiento con Lenín Moreno. ¿No les sonó nunca raro, no les solió nunca raro que Lenín Moreno en algún momento se les iba a virar políticamente? No, en lo personal no, porque además, mira, Moreno fue vicepresidente hasta el año 2012, si no estoy mal, y luego yo fui a la función judicial, entonces yo ya no estuve en el día a día del gobierno, pero luego Moreno estuvo fuera del país de embajador pendipotenciario, embajador en Naciones Unidas, no recuerdo bien el cargo, y no, yo no te podría decir que tenía algún olfato, en eso tal vez nos engañó a todo el mundo bastante bien, en lo personal no, no podría decir que podría pensar que Moreno iba a terminar siendo el nefasto personaje que es para la historia del Ecuador, no solamente para la Revolución Ciudadana y su proyecto político, que lo descarriló y lo implosionó desde dentro, una traición terrible, sino que es un personaje nefasto para la historia del Ecuador, su gobierno realmente es un gobierno en el cual la pobreza empezó a crecer, la violencia empezó a crecer, y la tragedia del pueblo ecuatoriano empezó a darse desde ese gobierno de Moreno. Y yo le pregunto, ¿quién es el peor gobierno de los últimos años? Bueno, dejándole afuera a Rafael Correa, porque lógicamente usted va a poner las manos de los huevos por el gobierno por el cual usted trabajó. Entre Moreno, Lazo y Novoa, ¿con quién se queda? De los peores. Sí, de los peores. Es terrible, porque uno ya piensa que con Moreno ya no podía ser peor, y viene Lazo y nos sorprende. Y uno piensa que Lazo no puede ser peor que Lazo, y viene Novoa y nos está sorprendiendo. Más allá de que algunos otros todavía lo apoyen mucho, pero lo que vemos es pura imagen, pura superficialidad, y ningún trabajo de fondo real para resolver los problemas. Nadie aspira a que Novoa resuelva todos los problemas del país en ocho o diez meses, en un año, ¿no? Pero se están empeorando, y la línea que está tomando el Ecuador es muy grave. No, no estamos yendo de la línea en la línea del desarrollo. Entonces, claro, en la dimensión de los tiempos, si quieres, Moreno y Lazo, por el tiempo que tuvieron, han destruido más. Pero el gobierno de Novoa, me parece que también es un muy mal gobierno, que gobierna para élites políticas y no para el bien común. Es un gobierno superficial. Así que es difícil quedarse con uno de los tres, creo que entre los tres nos ven uno, eso sí. Finalmente, mucho suena su nombre también, para poder ser una alternativa camino a la presidencia. Ha podido conversar algo con Rafael Correa. Entiendo que Luisa, a la que le tuvimos también hace unos 15 días atrás, en una entrevista con la cual pude compartir con Luisa, fue una entrevista muy amena también. No sé si han conversado con las bases de Revolución Ciudadana para que, no sé, su nombre también esté por lo menos siendo considerado. Tengo entendido que está Augusto Verduga, tengo entendido que está Gustavo Yalgui, y tengo entendido que la misma Luisa González. ¿Qué le han sondeado, Gustavo? Y si es que le proponen, y si le toca salir al ring, ponerse el chaleco antibalas y salir a la batalla, ¿estaría listo o no? Sebastián, te agradezco por el tema, por la pregunta. A ver, pero presidente Correa, mantenemos un contacto, no tan regular, pero sí hay una amistad que se forjó en el tiempo, en los años, en el trabajo en conjunto, por supuesto. Ahora bien, mi nombre ha sonado, evidentemente, está un poco en la opinión pública, en la palestra, junto con otros nombres, y la primera distinción que te haría es que es curioso ver cómo hay partidos políticos sin candidatos, candidatos sin partidos políticos, que se andan buscando unos a otros, gente que se autoproclama y dice yo quiero ser. Yo no creo en los proyectos personalistas, individualistas, creo en las decisiones colectivas, y la primera distinción es esa, ¿no? En cambio, en el caso de la Revolución Ciudadana, hay varios nombres, no hay uno, hay varios nombres de hombres y mujeres que podrían asumir un desafío de esas características. Para mí es un honor ser mencionado entre esos nombres, incluso creo que pueden haber más. Las primarias aún no empiezan, esto se da en el mes de agosto, de acuerdo al calendario electoral, así que en el mes de agosto se irán decantando los nombres. No creo, Sebastián, sinceramente, que esto pueda tratarse de temas de gustos, o de yo me ofrezco, aquí estoy. Son temas muy serios, de política pública, de construcción. ¿Pero si le toca? ¿Pero si le toca y le piden? En función, a ver, esto forma parte de un proceso de democracia interna. Sí, 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 suponiendo que pasa todos los filtros de la democracia interna y le toca a usted, Gustavo, o sea, no nos demos tanto las vueltas, ¿está listo o no está listo para ser candidato a presidente de la República? Y le toca, y le toca, pasa todos los filtros, suponemos que pasa todos los filtros y es Gustavo ya. Ya. Va. Por supuesto, pues yo creo que si es que hay una decisión colectiva y una decisión de esas características, con un plan de trabajo definido y un acuerdo, por supuesto que ese es un gran desafío que hay que asumir y abrazar, por nuestro país, por nuestros hijos. También significan decisiones personales, que también deben de cantarse, ¿no? Y que hay que valorarlas en función de que el desafío valga la pena por el país. ¿Le gustaría que su binomio sea Luisa? Mira, a mí me pueden gustar muchísimas cosas, pero creo que esas son definiciones colectivas. Muy bien. Gustavo, se nos acabó el tiempo. Yo quiero agradecerle mucho por su gentileza. Ha sido grato, la verdad, conversar, enterarnos, enterarnos de muchas cosas. Y sí, yo también soy muy creyente de la transformación que tuvo el país durante 10 años, pero también de los errores que se cometieron y creo que de esos errores, como todo gobierno, ¿no? Como todo gobierno, porque nada es perfecto, pero de esos errores, ojalá esos errores hayan servido para que desde la cabeza principal, que todos sabemos que es el economista Rafael Correa, que haya hecho un análisis de en dónde no hay que volver a fallar, porque lastimosamente han perdido dos elecciones seguidas por un margen de dos o tres puntos. Y eso quiere decir que o el trabajo político no está bien o se están dejando ganar por una retórica comunicacional o una narrativa comunicacional que, lastimosamente para ustedes, va implementándose en la mente de las personas que se dejan ganar por lo que dicen las redes, por lo que dicen los medios de comunicación, por lo que dicen otras personas, ¿no? Hoy tienen más tiempo como para poder armar una estrategia, una estructura. Creo que es muy importante el tema de la renovación de las bases también y renovando rostro, renovando propuestas, renovando gente, porque seguramente hay personas que creerán en su proyecto político, pero dirán, chuta, me dejarán participar o estarán ahí los mismos de siempre tratando de no dar espacio a la gente, tratando de copar ellos mismos todo, el empoderamiento político para no poder alguien también tratar de ayudar desde donde se pueda. Todas esas cosas que resultaron ser un error, ojalá resulten un acierto para el 2025, corrigiendo errores y corrigiendo cosas que estaban mal. Gustavo, en la parte final, agradecerle, por favor, y me gustaría que se despida con un mensaje para las más de 500 personas que han estado conectadas en Facebook y en YouTube, llegando casi a las 900 personas en vivo. Bueno, Sebastián, primero agradecerte mucho por esta invitación, me he sentido muy a gusto conversando de temas tan importantes. Segundo, lo que tú mencionas es cierto, mira, no hay gobierno perfecto y hay que tener autocrítica de la experiencia, experiencia que otros no tienen y que tienen una curva de aprendizaje que solamente significan cometer un montón de errores y a veces ni siquiera tener la visión ciudadana. Creo que de esa autocrítica se pueden sacar lecciones aprendidas muy buenas para mejorar lo bueno que se hizo y para establecer nuevos proyectos porque hay nuevos desafíos. Creo que en su momento se hizo mucho por el país, se trabajó y esa era la obligación hacerla, no se pide ahí ningún reconocimiento especial, simplemente fue la obligación de trabajar en su momento y creo que se lo hizo bien y se dejó un mucho mejor país que el que se encontró en el año 2007 y se dejó un país referente en América Latina de desarrollo humano, de progreso, de seguridad en el año 2017. Es una experiencia que sirve, sin duda. Pero hay nuevos desafíos. Por delante, la autocrítica también es muy necesaria, pero hay algo fundamental que no cambie. Y ahí no hay autocrítica ni nada. Esto no cambia. Que es que el Estado funcione hacia el bien común de todos y que las instituciones públicas estén exclusivamente y permanentemente al servicio del bien común. Desde políticas públicas inspiradas en lo que yo denomino los modelos de demanda, no los modelos de oferta. No que venga una postura política y ofrezca hacer cosas. Desde su visión específica, sino desde la demanda, es decir, desde lo que los ciudadanos necesitan. Y eso es lo que tenemos que recuperar. Por eso se llama Revolución Ciudadana. Significa el Estado con visión ciudadana trabajando para los ciudadanos. Gracias, Gustavo. Está mirando allá en Colombia un primo al que yo quiero como hermano, el doctor Eduardo Chiriquinga, es el secretario general del Parlamento Andino. Está mirando la entrevista y me dice que le haga acercar un saludo que le tiene mucho en la retina, que lo recuerda mucho, y un saludo amistoso. Así que mándele un saludo. Saludos, Eduardo. Claro que sí. Qué gusto saber que está por allá en el Parlamento Andino seguramente. Así que un saludo, Eduardo. Qué gusto saber de ti y que estés muy bien por allá. Benísimo. Gracias, mi querido Gustavo. Un abrazo y seguramente no será la última vez que podamos conversar. Ya viene el año electoral y si es que le toca estar en la papeleta, pues le estaremos tocando las puertas para poder abordar otros temas que seguramente se nos quedaron también pendientes y poder seguir generando esto de la opinión para que la gente vaya conociendo y sabiendo más de los posibles candidatos a la presidencia de 2025. Un abrazo, Gustavo, y muchas gracias. Muchas gracias. No, fue un gusto. Una buena noche. Hasta la próxima. Gracias. Gustavo Yal, señores, con ustedes y con nosotros a través de El Cabezazo TV. Quiero agradecer muchísimo la presencia del exdirector del Consejo Nacional de la Juntura.